propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sal gonzález bienvenidos a vuestro canal hoy con una noticia que no es del agrado de nadie o por lo menos no es de mi agrado que es la del retraso de dos de los juegos más esperados este año starfield y redfall que finalmente no saldrán hasta el 2023 tal y como acaba de anunciar oficialmente becesta hace tan solo unos minutos durante este vídeo os voy a comentar el anuncio y también os voy a decir algunos de los motivos que han impulsado a becesta y a sus estudios a retrasar estos juegos hasta el 2023 para desgracia de los jugadores de pc que yo ya sabéis que soy muy jugador de pc y de los xbox series x y s ya que ambos juegos eran exclusivos de ordenador y de la consola de actual generación o mejor dicho de las consolas de actual generación de microsoft venga vamos al lío y comienzo ya con el vídeo a eso de las 2 de la tarde hora española becesta publicaba un tuit en su cuenta oficial de twitter para anunciar el retraso de ambos títulos que estaban previstos para este 2022 y que finalmente no llegarán hasta la primera mitad del 2023 hemos tomado la decisión de retrasar los lanzamientos de redfall y starfield hasta la primera mitad del 2023 comenta veces los equipos dark in australia encargados de redfall y dbc está en estudios encargados starfield tienen una ambición increíble por sus juegos y queremos asegurarnos de que vosotros recibís las versiones mejores y más optimizadas de ambos títulos queremos agradecer a todo el mundo por su entusiasmo por redfall y starfield esa energía es una gran parte de lo que nos inspira a diario e impulsa nuestra propia emoción por lo que estamos creando poco después de realizar este anuncio oficial arcane austin responsables del shooter cooperativo que es redfall también ha publicado su propio comunicado apuntando a que necesitan más tiempo para llevar a la vida al juego asegurando que es su juego más ambicioso hasta la fecha y comentando las ganas que tienen de volver a mostrar al público este redfall que como decimos es un shooter cooperativo con vampiros poderes y un montón de cosas bastante interesantes por su parte en cuanto starfield ese ambicioso juego de ciencia ficción de vez extra que en teoría iba a transcurrir después de los hechos en un futuro lejano después de fallout según jason schrader uno de los periodistas más importantes de la industria de los videojuegos durante la primavera antes del e3 del año pasado del 2021 jason asegura que pudo hablar con algunos de los miembros del equipo de starfield que estaban extremadamente preocupados por comprometerse con la fecha que había anunciado xbox que como recordaréis era el 11 de noviembre de este año 2022 estas dudas tenían que ver con el progreso que habían logrado hasta esa fecha y asegura que el comentario próximo ciberpunk flotaba en el ambiente teniendo esto en cuenta es normal que el estudio necesite más tiempo y de hecho tras el comunicado oficial de vez esta el estudio encargado veces de gain estudios también ha publicado un tweet en el que aseguran que necesitan más tiempo para poder desarrollar starfield y que evidentemente llegue en unas condiciones jugables y en el mejor estado de optimización y de calidad a nosotros los jugadores así que por lo tanto nos quedamos este año tanto sin starfield que a nivel personal era uno de mis juegos más esperados porque me encantan todas las experiencias roleras de becesda estilo elder scrolls o estilo fallout y también de red fall que arcane ya sabemos que nos puede dar cosas muy chulas en cuanto al diseño de niveles y tenía curiosidad sobre este proyecto bueno esto es todo amigos de vandal comentadme lo que os ha parecido esta noticia en los comentarios del vídeo y ya sabéis si os ha gustado dale a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chau chau amigos no Gracias.